Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola mis caminantes de corazón. Dios los bendiga en este día especial. Un día caluroso aquí en la Florida, a pesar de que en el norte está haciendo frío. Pero aquí tenemos sol, un poquito nublado, pequeñas nubes, pero es un día que también nos invita a caminar y a compartir las bellas bendiciones que tiene la palabra de Dios. Miren, estoy pensando en Mateo 6, 21. Dice así el Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, wow, sin duda este verso es completamente aplicable a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, sin duda. Y obviamente cuando pensamos en el reino de Dios, estamos pensando específicamente en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero quisiera también utilizar este texto para aplicarlo y hacer una pregunta con respecto a nuestra vida. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuán enfocados vivimos nosotros? Y entonces, esta pregunta posiblemente te la has hecho alguna vez, ya, y es esto. ¿Estoy realmente haciendo lo que quiero hacer? ¿Estoy realmente enfocado en aquello que en realidad quiero estar enfocado? Mira, si tuviésemos que aplicar este texto a lo que significan las prioridades en nuestra vida, a lo que significa el enfocarnos en algo en nuestra vida, yo te puedo decir algo. Las personas que no están enfocadas en algo específicamente en su vida, aplicando ya este texto a nuestra vida, a nuestro quehacer, ya, son personas que no pueden tener paz. No pueden tener paz. ¿Saben? A veces tenemos muchísimos pensamientos en la mente, pero un pensamiento, un solo pensamiento que se lleva a la acción es mejor que tres pensamientos que solamente revolotean en nuestra cabeza. Hay muchas personas que procrastinan, hay muchas personas que no se enfocan, hay muchas personas que pierden el rumbo, están metidas en tantas cosas que no pueden lograr ni siquiera una. Y entonces, esto es complicado y difícil para nuestra vida. ¿Cómo es la manera más rápida entonces, pastor, de hacer las cosas? Cuando tienes muchas cosas para hacer, la manera más rápida para alcanzar tu objetivo es hacer una cosa por vez. Y así entonces tú podrás lograr los objetivos que te has propuesto. Pero tienes que estar enfocado en eso, enfocado en eso. ¿Ya? Bueno, también es importante que sepas que a veces nosotros divagamos en miles de ideas y no ejecutamos ninguna. Y eso nos hace daño, nos hace perder prácticamente el tiempo. Entonces, debemos enfocarnos en aquello que es nuestra prioridad. Y hablando de prioridades, tenemos que aprender a eliminar todas aquellas cosas que nos son prioritarias. A eso algunos le llaman prioridades bajas. Eliminar todo aquello que interrumpe el logro del objetivo en el que estamos enfocados. Entonces, un sencillo consejo son tres cosas, tres cosas que debemos hacer. Número uno, delegar responsabilidades porque las cosas no las podemos hacer solos. Tenemos que aprender a delegar. En segundo lugar, tenemos que eliminar las cosas que no son prioritarias. Tenemos que sacarlas de nuestra mente y sacarlas de nuestro camino porque nos van a hacer atrasar en el objetivo al cual queremos lograr. Y en tercero, es concentración en enfocarte en aquellas cosas que sí son necesarias hacer para que el objetivo se alcance. Entonces, necesitamos delegar, necesitamos eliminar cosas y necesitamos concentración en aquello en lo que sí nos queremos enfocar. Mis amigos, por supuesto, todo en el marco de depender del Espíritu Santo, quien nos dirige hacia el logro de nuestros objetivos y nuestras metas. Por eso, titulé esta sencilla reflexión, ¿Dónde está tu tesoro? Bueno, lo prioritario, Jesús. Pero también hay acciones que nosotros llevamos a cabo y esas acciones las podemos alcanzar cuando nos enfocamos y permanecemos allí hasta alcanzar nuestro objetivo. ¿Saben? Las personas que van a ser recordadas son las personas que se enfocaron en una cosa e hicieron todo lo posible por alcanzar esa meta. Esas son personas que serán recordadas. Imagino que en tu vida tú tienes muchas metas. El Señor a nosotros nos ha dado una misión. Si nos enfocamos en ella, entonces, definitivamente, evangelizar, cumplir la misión será una bendición para muchos y para nuestros corazones también. Dios te bendiga, seguimos adelante, no te olvides, mi caminante, hay que estar enfocados, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Soy caminante de corazón. ¡Nos vemos mañana, bro!